La FBI está investigando una carta sospechosa que llegó al apartamento de uno de los hijos de Donald Trump en Nueva York. Cuando la esposa de Eric Trump abrió el sobre enviado desde Boston, salió un polvo blanco y llamó a la policía de inmediato. Las autoridades analizaron el polvo y determinaron que era inofensivo. También confiscaron la carta que amenazaba con hacerle daño a los hijos del precandidato si este no se retira de la contienda. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.